¿Qué tal mi gente de Fortnite? Yo soy RenplayORV y este es un video más de Fortnite, bienvenidos sean todos, vamos a ver que pasa en esta partida Como pueden ver ya hay más tierra, ya hay menos agua por ende, o sea, hay más tierra, menos agua Renplay, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, vamos a ver lo que acontece en esta partida y si todo sale bien, pues están viendo el video Si no, pues me quedaré con la intro que me ha gustado muchísimo como he quedado La verdad es que vengo con un tipo de ánimo muy diferente, pero muy diferente a la con el que siempre vengo Ok, viene un tipo, está bien cerca pero me vale un poquito de madres Ok, mirad ahí Ok, hay otro tipo pero este Ya Ok Desbloqueando cosas sin darme ni cuenta, ok, bien Fortnite parece que hoy me ama Y hoy no tenía destinado a jugar ni siquiera una partida, o sea Me grabé un directo mostrando la tienda y ya, ya No tenía destinado a jugar, a esta hora iba a jugar, bueno iba a jugar ahorita en la tarde pero no sabía si iba a grabar Y me estoy grabando esta partida por cosas de la vida Si quieren pueden copiarme la forma en que pongo Las armas es bien chida y si es conveniente Y hay un tipo cerca y eso si no es conveniente Vamos a por él Ok, lo he visto aquí abajo Vamos a ver Ok Tengo una velocidad Esta vez agarrando el mando Que What the fuck Posible ni yo me la creo Ok Eso si estuvo un poco difícil Porque la verdad Ay Me duele cambiar el subfusil Porque con aquel fue que Me hice las kills que llevo Si, la verdad que si No hay más nada que decir Ok, vamos a buscar un Nah, no hay mejor lugar para las dos granadas en este momento Vamos a bebernos este escudo Eso si Ok, 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 ok Suficiente loot Bien Hay un escudo por acá, lo tengo que buscar Que Y donde fue que vi el escudo Ah, míralo aquí Sabía que había visto un escudo Escúchame por dejar ese botiquín allá Pero Eh Es mejor dejar los botiquines que Que estos ¿Quién se pone un botiquín por un 20 de vida? Yo Vamos entonces a ello Ok Ok Hay balas para este lado Vamos a ver Que pecs ¿Qué está pasando aquí? Pablo Lorenzo En mi propia casa Ok, no se ve Uh, que no se ve nadie O sea Mira en la pantalla Si me aparece que hay gente acá Ok 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 Viene bajando Viene bajando No se por donde Pues si el viene bajando Yo voy a subir No se No tengo idea Si me revientan la cabeza Suscríbanse Y den su like ahora Porque la verdad Me estoy sacrificando Y después de que me matan Nadie quiere dar like Ni suscribirse Entonces Háganlo ahora por favor La verdad Lo vale Lo vale Van a tener contenido Casi diario Se puede decir que es buen contenido Porque al fin y al cabo Eh Si subo buenas cosas La verdad Al menos si subo La tienda En directo Así que No se pueden quejar De mi contenido Ok Estoy cerca del wey ¿Qué? No me No manches Parece que está en la cima Del edificio Ok ¿Dónde ¿Dónde rayos Está el tipo wey? O sea Me dice que está por acá Pero Ok Ahora sí Estamos cerca Bueno manches Ahora me pregunto ¿Qué pasó aquí? Ok Ya saben Suscríbanse Dejen su like No creo que deba repetirlo O sea Está buena la partida La verdad Está buena Dejenme la palabra Creo que es incorrecta De decirla Pero Yo soy de color Así que No tengo problema Con eso Solo que no es muy culta La verdad Seis kills Nunca pedí algo así En la temporada 3 Y menos Haciéndolo yo O sea Me ha estado Yendo muy mal En esta temporada Y que yo venga Y haga esto Así De pronto Me sorprendí Y aquí hay un tipo Acaban de ver Que eso se construyó Ahora mismo Yo también Vamos a ver ¿Dónde está el güey? Ok Ok Están por acá Vale La tenemos Hoy La tenemos La puntería Ha venido a mí Yo no he ido A ella What the fuck ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de recoger? O sea Ni cuenta Me estaba dando Que había recogido eso Y más o menos Sí Porque Ok Ok Estoy quemando el árbol Vale Ahí creo que es buena miniatura Ahí Ahí Ok 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 Buena miniatura Nelson El futuro Ya tú sabes Dónde está la buena miniatura Oh shit Acaban de escuchar Mi nombre No manches Creo que no había dicho Mi nombre En Otros videos Quien llegó hasta aquí Comente allá abajo Mi nombre Por favor Nelson Nelson Coméntelo allá abajo Yo veré El nivel de lealtad Que me tienen No sé si esto Lo estoy subiendo De aniversario De mil Suscriptores O qué Pero De que tendré Bastantes El día que lo suba Voy a tener Unos cuantos La verdad Quizá esté demasiado Confiado Y simplemente Tenga Que unos 500 Suscriptores No sé La verdad Donde hay más gente Ya estoy motivado Para encontrar gente Estoy motivado Para encontrar gente Y tengo una cara De sueño Ahora mismo Que ni yo Me lo creo O sea Yo haciendo esto En Fortnite Y con la pesadez Que tengo Está claro Y mi primera partida De hoy Así De simple Y como pudieron ver Puede ser que Los demás Fuesen un poco Bot psychos No sé cuáles La verdad Ustedes díganme En los comentarios Cuáles parecieron Bots En qué minuto Aparecen Y yo voy a ver Más o menos Si fueron bots Realmente Pero O sea Creo que El único bot Fue el que estaba Picando la puerta Y rápidamente Yo fui a dispararle Me disparó O sea Que no Por el momento No fue tan bot La verdad Pero sí Creo que ese fue El único Uy Pistola dorada ¿Quién la quiere? Yo no Si me gustan Las pistolas Pero la verdad Es que no La voy a tomar Mi partida Mi partida Con más Skills De la temporada Voy a jugar Ahorita En la tarde O sea Es de mañana Aún Creo No recuerdo Bien Qué hora es Pero creo que No, no, no Ya es de tarde Pero voy a jugar Mucho más tarde Y es porque Me voy a turnear Un poco A jugar Con mi primo Que he subido Dos videos Con mi primo Si me acuerdo Que dije eso Lo voy a dejar En las tarjetas Allá arriba Porque edito Los videos Un buen rato Después Y ya ni me acuerdo De lo que dije Ni lo que hice Subí dos videos Con mi primo Jugando Y están bien buenos Se hace Unas buenas Skills Diría yo Y si él lo está Viendo Por favor Primo Coméntame Banco de mejora Qué Güey No manches ¿Cómo que banco De mejora? Güey Lo necesito Ahora mismo Güey Vamos a usarlo De una vez Güey Banco de mejora Que se puede recoger Así De la nada Güey Me falta mental Güey Esta temporada 3 Me trae Muchas cosas Eh ¿Quién Me está diciendo Que recojan? ¿Qué es esto? Oh Shit Ok Vámonos Tengo mi scar Sí La escopeta Sí Sí Todo 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 No sé Ni qué título Le voy a poner Esta partida Pero Desde Que está Épica Güey Está Epicarda Güey Sí La verdad Que sí Subir El punto De control A ver ¿Qué puede haber Acá arriba? Por dentro Dame algo bueno Uy Shit Iba a decir Que mejor De lo que me ha dado No hay Pero Pero es que sí O sea No manches Güey Sí me sigue Sorprendiendo Fortnite Me ama Fortnite Love me Hashtag Fortnite Love me Love me Love me What the fuck What the fuck What the fuck Ok Ok 8 kills Así De lo más normal Güey Güey No manches 8 kills Se imagina Que esta partida No se grabe Y no la pueda subir A youtube O sea Me rompe Pero nada Lo tengo Tengo bien pensado Lo que va a pasar Y como la voy a subir Y como la voy a dejar Grabado el video Así que Con dios Mediante Si lo voy a grabar Si esta en youtube Y si lo estan viendo Ahora mismo Que acabo de hacer What? Ok Sigo con mi scar L normal Vamos a bailar un poco Ok Un mortal hacia atrás ¿Por qué no? No No hay nada tan bueno Acá Uff Este lutardo Que esta Uff No Ya ni siquiera Le coge balas De su fusil Voy a dejar Ese cofre Atras Porque Viene la zona Y me imagino Que viene Bien potente Quedamos 5 personas No manches Llegué hasta Final de partida También O sea Épico Ya no me da madera Esto si me lo da Obviamente Piedra Roca Mármol Más trofeos Para mi XP Ok A mi me parece Que alguien Este escondido Acá Oh shit Mira ya Ya Tienen Problemas Vamos a Arreglárselos Todos A ver Mira Si pueden Apreciar Creo que Allá Está El Wey No se Alcanza A ver Bien Pero Creo Que Estaba Por Ahí Ok 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 Saca La Cabeza Saca La Cabeza Y Wey No manches Saco La Cabeza Tarde Wey Míralo 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 Todo se Están Construyendo Y yo aquí Como Hola Soy el rapiñador El franco El que nadie Quiere Digo No Si Todos quieren Darme Kill Pero yo Sigo aquí WTF Tengo que Centrarme En zona Ahora No manches Wey Está peligroso Quedamos Quedamos Tres Ya De paso Wey No manches Ok Ok Se lanzó Uno Uno De los dos Que quedan Conmigo No se Dejo Ver la Cara Ok Ok Mira Ya Lo tengo Directo Vamos a sacar la cabeza Ok Y el otro Donde se supone Que debería de estar Vamos a poner Por primera vez Creo que voy a poner A construir Con metal No por primera vez Sino Que no acostumbro a poner A construir con metal Para quedarme con la Madera Porque hace la construcción Completa Más rápido Creo que la zona Se va a cerrar Donde a mi O en ese centro Ahí Vamos a ver Que onda Seguimos quedando Los mismos Tres Solo tengo A ese wey Ahí El otro Que No mames Está acá atrás Ese disparo Fue innecesario Pero Presioné El botón Sin querer Así que No me culpen Vamos allá Vamos allá Está por toda Ok 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 Bien Quedamos dos Ok Todo bien Todo Todo cool Este wey Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí No me da tiempo Para más Wey no manches No manches Está arriba Ok 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 No le veo Ok No manches Wey Me tumbó De ese lado Vida No manches Ok 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 Vamos a construir Para arriba Construcciones Tan pro Que me hago Cuando No estoy En hacer Construcciones Y ahora Que lo necesito Ya pueden ver Lo que estoy haciendo Toda la vez Todo el mocho Baila wey No Ni baila Ya saben Suscríbanse Dejen su like No sé Como el rayo Todo el Como el rayo 9 kills Pero Todo salió bien Gracias a Dios Ya saben Compartan Bien Wow Que pesado